Con el dolor de la ofrenda, que se la sabe perdir. Señoras y señores, débole la bienvenida al señor presidente constitucional de la república, el señor Ollanta Humala Tazo. Buenas noches, señor presidente. Es un honor tenerlo con nosotros, a nuestro señor ministro del Instituto que nos acompaña también en esta fecha importante con ustedes que han sido y son actores importantes en estos primeros 10 años del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A los ex ministros que nos acompañan, a ustedes, recordando estos 10 años, los comunicadores, los primeros recorridos que eran el entonces mitinzi de industria, de turismo, negociaciones comerciales, y que luego el desarrollo de los sectores del Comercio Exterior y Turismo permitieron la creación de este ministerio. Frente a lo cual tenemos ahora a un ministro que viene del sector privado, que ha engarzado muy bien en el trabajo del sector público, un espíritu del sector exportador, y que hoy nos va a mostrar también los logros alcanzados en estos 10 años. Logros de un sector importante que ha venido trabajando, comenzando por la marca Perú, continuando con los tratados del primer comercio, los acuerdos de promoción comercial que se han trabajado, las cifras que el señor ministro Silva nos va a compartir, que muestran ese crecimiento, el turismo receptivo, es decir, los visitantes que llegan a nuestro país, la inversión, el crecimiento de infraestructura y todo ello. Es entonces una fecha para celebrar con todos los peruanos y en el marco de este momento y de nuestro gobierno. Permítame dejar con ustedes a nuestro ministro, José Luis Silva, para que él nos pueda presentar estas cifras, estos logros que estamos nosotros conmemorando en los primeros 10 años del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Con ustedes, nuestro ministro, José Luis Silva. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer y saludar la presencia del presidente constitucional de la República, el señor Ollanta Humala Tazo, quien enaltece esta actividad con su presencia. Agradecer la presencia de la primera vicepresidenta de la República, agradecer la presencia de congresistas, de la alcaldesa de Barranco, la dueña de casa, agradecer la presencia de los ex ministros de Comercio Exterior y Turismo, a los congresistas, a los embajadores, a los 120, de los cuales habrá unos 70 u 80, porque ya varios han tenido que viajar, miembros de la delegación chilena, mexicana y colombiana que están en nuestro país negociando el acuerdo de la Alianza del Pacífico, que también nos están acompañando el día de hoy. Y agradecer a todos los amigos del sector comercio exterior y del sector turismo. Como usted sabe, presidente, usted nos planteó varias metas y varios objetivos como ministro de Comercio Exterior cuando nos encargó la cartera. Y si pudieran poner la siguiente lámina, por favor. Son dos sectores los que tiene este ministerio a su cargo, el comercio exterior. Y me acuerdo perfectamente cuando nos reunimos en el local de la UNOPS, en Magdalena, si no me equivoco, ese lugar, ahí usted me dijo, José Luis, promueve, concéntrate en promover las exportaciones con valor agregado, las exportaciones intensivas en mano de obra, las que generan mayores puestos de trabajo en nuestro país. Y para eso estamos trabajando. Y en el tema del turismo, fue bien clara la instrucción. El turismo tiene que ser inclusivo, al igual que las exportaciones, y además tiene que ser diversificado los lugares a donde van nuestros turistas. Cusco es el principal destino para los turistas extranjeros. Pero también el Perú tiene otras maravillas, las cuales tienen que ser promovidas. Y en ese trabajo está el Ministerio de Comercio Exterior. Siguiente lámina, por favor. Mucha gente le ha escuchado decir que el Perú está de moda, lo cual es un grave error. El Perú no está de moda, el Perú es una tendencia. Es una tendencia porque, a diferencia de la moda, porque la moda es pasajera, Perú es una tendencia porque es algo que va a seguir creciendo en el largo plazo. Y por lo tanto, todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de ello. Regresa la lámina anterior, por favor. El Perú ha venido creciendo desde hace ya algún tiempo. Y el Mincetur, desde el año 2002, que fue creado, ha puesto su granito de arena en este desarrollo. En el 2002, las exportaciones totales eran 7.600 millones de dólares. Me acuerdo haber estado celebrando en el año 2005 que el Perú batió el récord de los 10.000 millones de dólares de exportación. Esos 7.600, hoy día, o en el año 2011, se superó la barrera de los 46.000 millones y se rompió la barrera de los 10.000 millones de dólares en exportaciones no tradicionales. Esperamos, en este año 2012, superar los 11.000 millones de dólares. Ese es un objetivo que nos hemos trazado y estamos seguros que vamos a cumplir. En el año 2002, el número de turistas era algo mayor al millón de turistas. Este año esperamos superar los 2.800.000 turistas. Y el turismo viene creciendo y significando dentro del aporte de divisas al país cada vez un jugador o un sector mucho más importante. Este año el sector turismo se estará acercando al sector pesca para convertirse el próximo año, en el año 2013, o a más tardar, en el 2014, en el segundo sector generador de divisas para nuestro país. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque estamos trabajando muy de la mano con los distintos gremios, con los empresarios del sector turismo para este fin. Y hemos podido dar todas las medidas que se necesitan, o no todas, las primeras medidas que se necesitan para que el sector siga en este proceso de crecimiento. Estamos hoy en Barranco, y no es casualidad que estemos en este lugar. Y nuevamente el agradecimiento a la alcaldesa de Barranco por habernos cedido esta hermosa plaza. Esta hermosa plaza que va a verse mucho más bella porque en el 2013 vamos a invertir en lo que es la recuperación de la ermita, que está pintada linda por fuera, pero si entramos vamos a poder tener un proceso de depresión porque está en muy mal estado nuestra ermita. Y además vamos a invertir en la recuperación de toda esta zona turística, nueve millones de soles el próximo año. Creemos, y como se lo he dicho ya anteriormente a la alcaldesa, Barranco es el distrito más turístico, o uno de los más turísticos de Lima. Y estamos trabajando para que Lima siga en ese proceso de ir atrayendo más turistas, y Barranco es un aliado natural. Las palabras exportaciones y turismo en el año 2002 estaban básicamente en el léxico de los empresarios que estaban en el sector comercio exterior y turismo. Y es gracias al esfuerzo, al trabajo de los distintos ministros o los distintos gobiernos que han tenido, que son tres gobiernos, son un, dos, tres, cuatro, y un quinto ministro por venir, los que han trabajado por el desarrollo del sector. Y estamos seguros que es gracias al trabajo de este grupo de ministros y además del extraordinario equipo humano que tiene el Mincetur, que hoy día la palabra exportación y la palabra turismo está en el lenguaje normal de los jóvenes, tanto de los colegios como de las universidades. Hace 10 años posiblemente comercio exterior solamente se enseñaba en ADEX, hoy cerca de 40 institutos superiores y universidades dictan la carrera de exportación y el tema de turismo se ha incorporado ya en la currícula de muchos colegios. Nada de esto se hubiera podido de alguna manera plasmar o representar mejor que con la marca Perú, un trabajo que también ha sido multidisciplinario y multigestional, si se puede usar esa palabra, y hoy más del 90% de los peruanos se siente totalmente identificada con la marca Perú. No es casualidad que cada vez que se viaja fuera de Lima vemos a gente con el polo de la marca Perú y es bonito ver que cuando un turista extranjero viene al país, lo que hace antes de irse es comprar un polo con la marca Perú. Presidente, usted me planteó varios retos dentro de las actividades que teníamos que hacer y uno de esos era diversificar la Amazonía. Machu Picchu ya había sido elegido como una de las 7 maravillas modernas en el mundo y trabajamos muy de la mano con el presidente de la región Loreto para lograr que la Amazonía fuera declarada una de las 7 maravillas naturales hecho que se logró y que va a permitir que el turismo hacia la zona amazónica crezca, más aún con otro tema que también se nos solicitó, mejorar la conectividad aérea. Después de cerca de 20 años, la ciudad de Iquitos ha recuperado su categoría de aeropuerto internacional y estamos seguros, como usted ya lo sabe, que el primer paso que ha dado Korean Air, que es el de tener vuelos ya regulares, todas las semanas vuela Lima en el tema de carga aérea, pronto se puedan convertir en vuelos también de pasajeros y eso será algo que esperemos que se anuncie prontamente. Presidente, usted me planteó, entre muchas otras cosas, varios retos, duplicar las exportaciones a 86 mil millones.